Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra noche Pauwau para segundo grado. Kevin y yo les vamos a indicar hoy día cómo jugar el juego para matemáticas. Usted en su fundita encontrará unas cartas para jugar y encontrará las direcciones de cómo jugar el juego. Ahora vamos a comenzar a jugar el juego. Lo que usted va a hacer primero es que su niño escriba el 10. Escribí el 10, Kevin. Y ahora Kevin va a sacar una tarjetita del montón. Él sacó el 6, o sea que significa que él va a restar el 6 del 10. Si usted saca un color negro, es una resta. Si usted saca un color rojo, es una suma. O sea que él sacó el número 6, él va a restar 10 menos 6. Que da igual. ¿Cuánto es 10 menos 6, Kevin? 4. Perfecto. Él va a poner 4. ¿Ok? Ahora, él va a sacar otra tarjetita. Saca otra tarjetita, Kevin. Él sacó la tarjeta 5 y es rojo. Que eso significa que él va a sumar 5 al 4. O sea que él va a poner 4 más 5 que da igual a... 9. A 9. Perfecto. Usted puede seguir sumando y restando y haciendo diferentes ecuaciones. O usted puede comenzar cada vez que saca una tarjeta diferente, puede comenzar una ecuación nueva. Si usted saca un 10 o una J o una K, cada J, cada K y cada Q valen 10. Entonces, usted va a ver si son de color rojo o de color negro y de acuerdo a eso va a sumar y a restar. Así es como van a jugar el juego de matemáticas. Esperamos que disfruten mucho jugando con su hijo y esperamos que tengan una excelente noche.